de desarrollo económico. de poder generar estos apoyos y que al menos hacen un enlace son créditos, no son apoyos, son créditos y ser en el enlace como gobierno es darle ese empujoncito para sus negocios que puedan crecer y la economía de nuestros municipios se le da un poquito más y a su vez tengan un mejor estudio de vida. Crean que es importante y de mucho valor contar con gente con ese espíritu al primero y ganas de emprender. Es bien importante que personas como ustedes se animen en ese sentido y creo que son cosas que le dan un valor económico a nuestro municipio. De antemano les pido un aplauso y aquí estamos para donde se lo pesca. Bien, en lo que nos dio escucharemos palabras por parte de la licenciada Mónica Martínez Torres gerente de sucursal CERAYA. Gracias a mi hermano de invitación al alcalde por favor y le comentaba aquí al licenciado que la semana pasada en la licenciada al alcalde tuvimos una reunión le agradecí mucho porque en sucursal CERAYA manejamos dos municipios y de los dos municipios está como Corp que es de los que más apoyo recibimos y muy seguido por aquí en el Héctor en este municipio les agradezco mucho a desarrollo económico en este hacerle la invitación en esta entrega de chistes que inviertan en sus negocios Puntos Guanajuato es un programa donde se dan tasas preferenciales donde no cobramos el IVA donde no se cobra comisión por apertura si ustedes van a una financiera tienen que ahorrar les cobran les prestan de su dinero les cobran intereses y les cobran el IVA sobre los intereses con nosotros ya por aquí en el municipio tenemos muchos años trabajando entonces tenemos muchos clientes que pusieron de 10, 6, 7 créditos ya con nosotros entonces pues ayúdenlos también la publicidad de Puerto Moca es de la que más nos funciona ayúdenos a ustedes aquí tanto en las comunidades o aquí en el de Iterralta y en la cabecera municipal donde nos apoyen o les platiquen más de cómo van a falta las personas que tengan un negocio tenemos muchos programas tanto para emprendedores para mercados para tianguis especiales para tortillerías para ustedes los que son pequeños negocios no es necesario tener una gran empresa son negocios pequeños los que apoyamos también nosotros entonces de antemano realmente agradezco al municipio al alcalde al licenciado de desarrollo económico y pues ahora es que presumible le comentaba al alcalde en la reunión pasada tenemos con esta son 5 cheques la suma total son 190 mil pesos de los 5 cheques y desde que empezó la administración en el mes de octubre van 67 licenciados 67 cheques por 2 millones 335 mil pesos entonces pues mucho apoyo para los negocios y pues síganos apoyando y paguenos puntualmente para que sigan contando con los monopuos muchas gracias Cristina Velázquez Rosales gracias aplausos aplausos gracias 6 7 7 8 8 9 10 16 16 15